...de Valencia, compañera de Valencia, es un saludo, y luego se toca ir a Tomás y a Tomás. Buenos días a todos, a todos, a todos, yo tengo mucha ilusión, que ahora se ha organizado este encuentro sanal, en el que venimos con la intención de mostrar nuestras experiencias, que en cambio pensemos los proyectivos, y así poder crecer entre todas y todos, y por supuesto llegar a conseguir a tener ese tipo de redes, de solidaridad, es muy importante y necesaria ahora mismo. Venimos de una entidad como es Valencia, que desgraciadamente el tema de crear ese tipo de redes, debido a la deficiencia que hay en nuestros servicios sociales que sufrimos, pues nos está haciendo un poco fácil, digamos, porque la gente está bastante fastidiada, y a los más de 22 años con un momento en el que, por lo cual, nos, digamos, que desgraciadamente nos están haciendo un camino bastante fácil para empezar a caminar. Y nada, les muchas gracias. Gracias.